Y vámonos con más de Denise Reyes, la presidenta Loma Bonita, porque da a conocer el inicio de las audiencias públicas. Así que si es video, pues adelante con estas imágenes. No, no es video. Tengo que dar a conocer la información y ahí les va. Ella es la presidenta de Loma Bonita. El mensaje decía más o menos lo siguiente. Este viernes 1 de julio, la maestra Denise Reyes Córdoba, presidenta municipal de Loma Bonita, encabezará las mesas de atención a la ciudadanía en los bajos del Palacio Municipal en Loma Bonita. La atención la inicia a 9 de la mañana y se entregarán 50 fichas que se atenderán en 8 horas laborales. Los esperamos. Con esta modalidad de atención, la presidenta busca atender de manera personal a toda la población. Será el 1 de julio en bajos del Palacio Municipal cuando se realiza esta acción. Antes el Palacio estaba colmado de policías, ahora ciudadanos los van a reactivar con esta buena medida de la presidenta municipal de Loma Bonita.